... Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Continuamos en esta cobertura especial. Estamos en ampliación de noticias. Entonces, hoy, el lunes 16 de marzo, que empieza a regir el estado de emergencia a nivel nacional, dispuesto por el gobierno, para la contención del coronavirus. Bueno, eso empezó en China, pasó a Europa, donde está causando estragos en Italia particularmente, también en España, Francia, Alemania. El embajador de la Unión Europea en el Perú es el señor Diego Mejado y está con nosotros vía telefónica. Señor embajador, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Nosotros seguimos con preocupación, señor embajador, lo que ocurre ahora mismo en Europa. Tenemos un contacto fluido con la Unión Europea y ahora mismo es el epicentro, nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud, del coronavirus, del COVID-19. ¿Cuál es la evaluación que hace usted de lo que está pasando en el viejo continente? Bueno, pues en Europa estamos tomando medidas drásticas. Bueno, han hablado de Italia, de España, otros países. Está claro que lo que tenemos que hacer es buscar la manera de retrasar esta epidemia. En Europa tenemos sistemas sanitarios muy sólidos, pero incluso en Europa, y creo que esto es una enseñanza para todo el mundo, para el Perú y para otros, incluso en Europa con los estándares y con los sistemas sanitarios que tenemos, hace falta este tipo de medidas, como la que hoy entra en vigor en Perú, para poder retrasar la epidemia, porque si no, el sistema sanitario no va a dar abasto, va a estar colapsado. Hay que evitar el colapso de los sistemas sanitarios. Sí, eso es lo que parece haber marcado la diferencia, por ejemplo, entre Corea del Sur e Italia, que más o menos empezaban ambos perteneciendo al club de los 7.000. Corea del Sur ahora ronda los 8.000, pero Italia ya llegó a los 24.000. ¿Se confiaron un poco en la solidez de sus sistemas sanitarios? Bueno, yo creo que en Italia se han tomado desde el principio medidas. También hay que reconocer que Italia fue de los primeros países, donde empezó el brote fuera de China. Por lo tanto, ha habido lecciones aprendidas. Lo importante del caso de Italia es que es posible, y yo creo que esto es válido para toda Europa, también otra enseñanza que nosotros podemos compartir, y es que en un sistema democrático, con valores democráticos, que protege la libertad individual, es posible aplicar este tipo de medidas restrictivas. Pero para ello lo que hace falta, y lo estamos viendo en Italia y en España, es la implicación y la responsabilidad ciudadana. Es fundamental que los ciudadanos acepten que ellos tienen una responsabilidad, y que ellos son también parte de la solución para este problema. Embajador, tenemos un número de peruanos en Europa todavía, buscando regresar a nuestro país, ahora que estamos en estado de emergencia en el Perú, y lo mismo con turistas europeos, que necesitan volver a sus países de origen. ¿Hay algún nivel de coordinación que se esté efectuando ahora mismo, con la Cancillería peruana? Sí, sí, desde luego. O sea, la protección consular es algo que las embajadas europeas realizan, ¿no?, directamente, es su competencia. Nosotros desde Europa hacemos la coordinación de los temas consulares, y precisamente estamos en contacto con las embajadas también, con las autoridades peruanas, para ver cómo se puede facilitar el regreso de cientos de peruanos que quieren volver, que estaban en visita en Europa, y de los miles de europeos que hay aquí en el Perú. O sea, que se trata de coordinar cómo se pueden hacer vuelos que puedan repatriar a los europeos y a los peruanos. Sí, va a ser una situación excepcional la que se tiene que contemplar, que imaginamos en los próximos días. Muy bien, embajador. Nosotros vamos a seguir los ejemplos de los países que ya están en cuarentena y hacerle entender a nuestros compatriotas lo importante que es para que esta epidemia no se desborde. Una más, señor embajador. Esto, evidentemente, afecta a todos los sectores económicos en el Perú, en Europa también, por supuesto. El intercambio comercial, imaginamos que ya tiene también un impacto que se puede medir. Pues sí, bueno, el intercambio comercial está ahora siendo afectado claramente, pero lo importante es que, y esto es otra segunda enseñanza también de esta crisis, es un tema económico también. Es muy importante las medidas de aislamiento social, como las que están aplicando. No hace falta en paralelo medidas de estímulo y de apoyo económico. En Europa lo que estamos haciendo, yo creo que en el Perú también se ha anunciado, pero esta crisis es económica también y hay que evitar los daños irreparables a las economías de los países de Europa, del Perú y de todo el mundo. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en el frente económico. Muchas personas se quejan, señor mediado, porque se está afectando su economía, pero sería bueno recalcar que la afectación, en caso se extienda, el coronavirus es muchísimo mayor. Desde luego, por eso. Ahora tenemos que prevenir, ahora tenemos que poner todos los medios para que no sea esto más grave. Es decir, las personas tienen que ser conscientes de que todos tenemos una responsabilidad, porque si no, esto puede ir a mucho más grave. Muy bien. A nivel económico también, a nivel económico. Por supuesto, embajador Mejado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y nosotros aprendemos, muchísimas gracias, aprendemos de las medidas tomadas en otros países. Una aclaración que me hacen desde el sector farmacéutico. Vamos a decirlo con claridad. Las grandes cadenas han respetado el precio de sus medicamentos. Si usted encuentra en alguna farmacia que le están vendiendo el medicamento más caro, no les compre. No les compre. Hay gente que está abusando con el precio de los medicamentos. Vaya a una cadena farmacéutica y de las más grandes, de las que están asegurando sus precios, y cómprele a quien no va a especular con su necesidad. Lo mismo con los artículos de primera necesidad. Y los alimentos. En los supermercados se les está vendiendo al precio que debe ser. Si usted encuentra más caros los productos que compra, es porque alguien se quiere aprovechar de su necesidad. No lo permita. En la medida que no les compren, van a tener que bajar sus precios. Así funciona el mercado. 9 y 29 minutos.